Ayúdame Señor Hoy he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová Mi corazón latía fuertemente Hoy he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová Mi corazón latía fuertemente Hoy yo quise entrar otra vez en tu santuario Para recordar mi Señor los viejos tiempos Hoy yo quise entrar otra vez en tu santuario Para recordar mi Señor los viejos tiempos Pero no pude entrar Me dio tristeza recordar Como te había dejado Hoy traté y luché con todo mi ser Y me dije que ya no No quiero estar Lejos de ti Hoy traté y luché con todo mi ser Y me dije que ya no No quiero estar Lejos de ti Quiero volver a entrar en tu santuario Quiero volver a la casa de Jehová Quiero volver a entrar en tu santuario Quiero volver a la casa de Jehová Quiero volver a entrar en tu santuario Quiero volver a la casa de Jehová Ayúdanos Señor Hoy he vuelto a caminar Cerca del templo de Jehová Mi corazón latía fuertemente Hoy yo quise entrar otra vez en tu santuario Para recordar mi Señor Los viejos tiempos Aleluya 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 Lo seguiré alabando también, alabaré a mi Señor, soy esclavo de su gran amor. Con su sangre mi vida compró, para estar junto a Él, cada día tomo mi cruz. Y voy siguiendo su caminar, no me atrevo yo solo a seguir, porque sin Él nada puedo hacer. Alabaré a mi Señor, porque Dios me ha enseñado a vivir, me ha enseñado a cantar y a reír. En las buenas y malas también. Alabaré a mi Señor, hasta el final del día y también, en la noche cuando he de dormir. Lo seguiré alabando también, alabaré a mi Señor, soy esclavo de su gran amor. Con su sangre mi vida compró, para estar junto a Él. Cada día tomo mi cruz, y voy siguiendo su caminar. No me atrevo yo solo a seguir, porque sin Él nada puedo hacer. Alabaré a mi Señor, porque Dios me ha enseñado a vivir, me ha enseñado a cantar y a reír. En las buenas y malas también. Aunque en esta vida, no tengo riquezas. Sé que allá en la gloria, sé que allá en la gloria, tengo una mansión. Cual alma perdida, entre las pobrezas de mi Jesucristo. Más allá en la gloria, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo, yo voy caminando, de pruebas rodeados. Y de tentación, pero a mi lado, me va consolando, mi bendito Cristo. En la gloria, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aunque en esta vida, yo no tengo riqueza. So que en esta vida, so que es un al cielo, y hoy es una mansión. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sin ti, yo no puedo vivir. Sin ti, sin ti, ¿de qué sirve vivir? Sin ti, la vida se me va. ¿Por qué? Porque tú eres mi vivir. Jesús, ayúdame a seguir. Yo quiero un día estar allá, sería triste para mí. Sin ti, al no llegar hasta el final. ¡Aleluya! Aquí, no hay nada que buscar. Aquí, no hay nada que buscar. Porque tú eres mi vivir. Porque tú eres mi vivir. Vanidades, 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 todo es vanidad debajo el sol. Vanidades, 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 todo es vanidad debajo el sol. Vanidades, vanidades, aquí no hay nada que buscar. Sin ti, yo no puedo vivir. Sin ti, ¿de qué sirve vivir? Sin ti, sin ti, la vida se me va. ¿Por qué? Tú eres mi vivir. Jesús, ayúdame a seguir. Yo quiero un día estar allá. Sería triste para mí. El no llegar hasta el final. Aquí, no hay nada que buscar. Aquí, no hay nada que buscar. Porque todo, todo es vanidad. Sin ti, la vida se me va. Porque tú eres mi vivir. Vanidad, vanidades, todo es vanidad. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiró. Tan cierto como el aire que respiró. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablas él te puede oír. Le puede sentir a tu lado en ese mismo instante. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiró. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablas él te puede oír. Le puede sentir. Le puede sentir a tu lado en ese mismo instante. Le puede sentir muy dentro de tu corazón. Le puede sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres le puede sentir. Santo, 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 santo. Mi corazón le adora. Mi corazón sabe decir. Santo, 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 santo. Mi corazón sabe decir. Santo eres tú Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Aleluya Mi corazón te adora Mi corazón te adora Mi corazón te adora